Bien, esta noche o este día, a esta hora, estamos alcanzando una etapa importante en la actividad académica de los estudiantes de Derecho de la carrera, en donde hoy arranca oficialmente una nueva etapa con el primer semestre. Los primeros días de marzo marcan el inicio del primer semestre en las cinco clases o cinco cursos que tenemos. El primero al quinto, hoy arranca oficialmente esta aventura hacia el conocimiento, esta aventura hacia lo desconocido, porque todo lo que van a dar va a ser desconocido para ellos. No quizás un absoluto desconocimiento, pero por lo menos hay cuestiones, el 90% no sabe lo que va a ocurrir. Así que esto va a marcar un momento especial para esta gente, jóvenes que se van a divertir con el estudio de la ciencia. Así que auguro un feliz semestre, un feliz año 2024 a estos jóvenes estudiantes que quieren proyectarse como futuros abogados.